...que lo van a hacer para el público, pero quieren que la prensa vea, lo queremos, que la prensa vea el show, que vayan con sus cámaras, para que vean el show y que se haga, va a hacer una gala, una gala antes de que empiecen el concierto. ...que lo van a hacer, quizás, el martes de dos o el viernes que estáis a ver. En el mismo lugar donde se van a hacer los conciertos, ahí vamos a hacer una gala para una familia, las habitantes, pero principalmente para la prensa. ¡Penny! 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 Quiero dar la gracia a Joey y Bob por estar aquí en la noche y por hacer ese rucho que hicimos juntos. Y entonces, y espero que el año que viene Luis esté aquí con nosotros también, en los próximos años, porque... ¡Claro, claro! ¡Luy va a hacer mucho! ¡Una más, Pablo! ¿Cómo es? ¿Nadie se va a morir de que allá? ¡¿Cómo? ¡Penny! ¡Penny! No, 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 no. Es un alternativo. Nos damos cuentos, está en Navidad, en Ciencias, fiestas. ¡Sí, vamos! ¡Ven! 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 el cuadro y llega a la muerte quiere decir que la muerte llega a la puerta de mi casa yo no soy de corrupción yo nunca soy político vamos a revisar vamos a revisar vamos a revisar gracias por su apoyo en nombre mío en nombre de Miguel Veneciano le agradecemos el apoyo de ustedes siempre con nosotros gracias por siempre las invitaciones que lo hacemos muchas gracias saludo para la nueva farándula de mi parte felicidad en esta navidad víspera de navidad hermano, ¿cómo estás? muy bien, gracias un saludo Andy saludo a los seguidores de la nueva farándula afectos y éxitos el próximo 2016 nos espera un año difícil un año duro pero vamos a combatirlo y vamos a cruzar como debe ser preparando los cañones yo sé que usted está para este nuevo año esta navidad de verdad que yo sé que vamos a estar informados más de lo que hemos estado con el grande de siempre Bolívar Balcácer no se me vaya quiero saludar a un amigo extrañable amigo que por muchos años tenía que no lograr saludos Andy felicidades que este nuevo año venga de prosperidad para ti, tu familia para tus proyectos para tu empresa que ha sido pujante y principal en esta ciudad en esta gran urba de Nueva York Andy, felicidades cariño y me siento parte de esto tú eres parte del inicio de nuestra carrera periodística aquí verdad que te fue bien y te fuiste no has dejado solo aguantando frío aquí para hoy nosotros nos unimos a tu éxito un abrazo un abrazo y quiero volver a comer de la comida que cocina tu hermana excelente un abrazo muy buena comida Bolívar que podemos esperar los medios de información mediáticos que realmente seguimos su trayectoria y lo cogemos como un punto de apoyo para el 2016 mira Andy yo pienso que el 2016 va a traer muchas cosas importantes porque en el 2016 va a venir un antes y un después en el periodismo hay comunicadores que no han entendido que el mundo cambió y al cambiar el mundo ellos se pegaron un fidosado muchos no saben ni siquiera lo que es fragmentar una computadora y tienen que meterse a este mundo ya todo bajó a un celular y en el celular está todo lo que es la información en la República Dominicana para poner un ejemplo hay elecciones hay elecciones en Estados Unidos hay elecciones en Venezuela hay elecciones en varios países si queremos llevar una información a tiempo tenemos que estar preparados estar al día y estar al tiempo de los cambios que se han experimentado en el mundo de la tecnología vienen cosas muy buenas y yo lo que le pido a ustedes a todos que se formen que se eduquen y que crezcan hace falta más seriedad y usar una palabra mágica credibilidad pensar en eso si usted tiene credibilidad lo que usted informa eso la gente recibe y eso la gente respeta credibilidad la palabra que deben acuñar este 2016 buenos amigos no vamos a abundar mucho porque aquí hay mucho material muchas páginas para la izquierda estamos conversando con el presidente de la Federación de Periodistas Internacional señor Bolívar Balcácer gracias feliz navidad para todos gracias Andy feliz navidad para ti tu familia y feliz navidad a todos aquellos que siguen la nueva parándula a todos gracias gracias